En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 16 de junio, meditamos el Evangelio de San Mateo capítulo 6, del 7 al 15. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar, serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo, sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Qué bellísimo este momento de estar en la presencia del Señor, enriquecernos con esta palabra. Yo quisiera detenerme en cuatro puntos que resumen el espíritu de la oración. Y qué bien que los pongamos en práctica. Número uno, que Dios es Padre y es nuestro. Que es casi decir lo mismo de todos. Y esto nos aleja deliberadamente de concepciones erróneas de Dios como inexorable juez y misericordia. Como controlador universal, como dispensador caprichoso de destinos y voluntades a gusto personal. Confesar a Dios como Padre nuestro, confesar a Dios como Papá bueno, confesar a Dios como el Padre de todos. Nadie tiene el patrimonio sobre Dios. Dios no se deja nunca privatizar. Dios no le pertenece a nadie. Le pertenece a todos los hombres. Lo segundo que llama la atención de este contexto de Evangelio es decirle al Señor que venga el reino, tu reino. Que no es esperar a que todo llegue de Dios, sino a la voluntad decidida de los cristianos. De querer sumarnos a la propuesta del reino, amando, trabajando, construyendo, más con hechos que con palabras. Un mundo más justo, más fraterno, más solidario. Donde la dignidad de la persona sea lo primero que se ponga de relieve. Lo tercero que le pedimos a Dios es poder compartir juntos el pan. Para que nunca falte a nadie. Para que todos tengamos el pan material y el pan de su palabra. No es responsabilidad de Dios el hambre de pan y de sentido en el mundo. Es nuestra. Somos responsables de que no haya un solo hombre más que pase a hambre. Un solo niño. Soledad o tristeza. Somos nosotros los responsables de dar, de comer a los demás. Y ahí es donde viene esa palabra tan bonita que es el dar. Y que en hebreo significa esa palabra dar, significa dar justicia. Eso es. Lo tercero o lo último es pedirle que al Señor que podamos cuidarnos como hermanos, perdonándonos y evitando la tentación. Fíjese que al terminar el Padre nuestro le pedimos a Dios que nos haga hermanos por el perdón, por la reconciliación. Y también le pedimos poder vivir en esa convicción de que todo hombre, por el mero hecho de ser hombre, es nuestro hermano. Por tanto, aquí viene el desafío. Para sentirnos llamados a cumplir el mandamiento que tanto nos pide, el de amarnos los unos a los otros, como Él los amó. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.